Música Queremos ser hoy conscientes del sufrimiento Se apodera del mundo por fuera y por dentro Por fuera y por dentro, por fuera y por dentro Por tanto hay que mirar un nuevo horizonte En él está toda la dicha que andamos buscando Que andamos buscando, que andamos buscando Sin mirar la vida egoístamente Si a que todos somos la misma fuente Llego de experiencia, amar cada día Saber que el mundo de hoy sufre cada día Todos podemos dar, podemos dar amor Todos podemos dar, podemos dar amor Llela Llela Por tanto hay que mirar un nuevo horizonte En él está toda la dicha que andamos buscando Que andamos buscando, que andamos buscando Sin mirar la vida egoístamente Y a que todos somos la misma fuente Llego de experiencia, amar cada día Saber que el mundo de hoy sufre cada día Todos podemos dar, podemos dar amor Todos podemos dar, podemos dar amor Cantemos todos Dímidamente 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 Llel por por Llela El amor, el amor, nos acabamos el amor Camino a Tico Cárdenas ¡Ándate! Porque el amor, porque el amor, todo se acabamos del amor Porque el amor, porque el amor, todo se acabamos del amor Porque el amor, porque el amor, todo se acabamos del amor Sin mirar el egoísmo, la dicha te espera Porque el amor, porque el amor, todo se acabamos del amor Viva la vida, viva el amor Porque el amor, porque el amor, todo se acabamos del amor Señores, aquí llegó el pincarero Que reparte paz, amor y cuero Ricardo Plá, tu cumplea, tu cumplea Reparte, Riqui, reparte Reparte Oye, metito Uy, calabaza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!